Sentados me acerco, te digo lo que no quería El falso, el herido, la obra del hogar El mar que se llevó, el baile, adentro, adentro, adentro Soy yo que te ira y no sé si probar No sé si probar Sí, quiero en todos los casos probar Sí, quiero en todos los casos probar Repaso las copas y veo el río y un hombre con suerte Subió hora de oro, su hermano y todo lo que queda de hoy Los pastos giraban y como bombas se desmarcaban la arena Señales de casa, lobos y perros se pierden Y el mar que se llevó, el baile, adentro, adentro, adentro Y el mar que se llevó, el baile, adentro, adentro, adentro Los pastos giraban y como bombas se desmarcaban la arena Señales de casa, lobos y perros se pierden Los pastos giraban y como bombas se desmarcaban la arena Sí, quiero en todos los casos probar Sí, quiero en todos los casos probar Sí, quiero en todos los casos probar Sí, quiero en todos los casos probar